Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Ayer vinimos al hotel de Nickelodeon, recorrimos todo el hotel, las habitaciones, la suite de moda esponja y hoy vinimos al parque acuático Aquanik. Empezamos el día con reptar. Un perro. No, ese es reptar. Un perro. Es un dinosaurio. Un perro. Uno se pone ahí abajo y simula como si reptar te estuvieras pisando. Chicos, vayan poniendo un enorme like a este video, una suscripción, suscríbanse. Este video va a estar muy épico, estoy tan emocionado porque tenemos por los toboganes. Pero miren esos toboganes, miren los toboganes enormes para tirarnos con algún perro de ahí. ¡Sí! ¡Sí! ¡Toboganes! Estamos de un lado, estamos, perdón. ¿Estás a tirarnos toboganes con nosotros? Sí. Sí, 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 quiero. Bien, 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 bien. Sí, quiero, sí, quiero. La verdad es que este pase nada más es para nosotros. Nos va a llevar por un lugar secreto que nadie puede pasar. Nos nos acaban de decir que vamos a ir a una cabaña especialmente para nosotros, para que nos den comida, para que dejemos nuestras cosas ahí. ¡Wow! 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 Ahí tienen sus toallas, chicos. La de los globos es porque es el cumple de Carlitos. ¡Sí! ¡Feliz cumple, bro! El cumple de Carlitos fue el domingo pasado, 10 de octubre. Es hoy para nosotros. ¿Cuántos añitos cumples? Tres añitos. ¡Ay, qué pendejo! Estamos al lado de estos toboganes. Miren eso, qué hermosura. Va a estar bueno, va a estar bueno. Llegamos al parque acuático de Bob Esponja. Está buenardo, ¿no? Está muy bueno. Chicos, miren lo que es esto. ¡Wow! Yo vine en el video pasado, pero cuando vine, no estaba prendido. ¿Se acuerdan que no estaba prendido? Estaba todo apagado. No había gente. Ya está lleno, lleno de gente. Y vamos a entrar. Y lo interesante de esto es que ahora va a haber una lluvia de slime. Va a salir slime de ahí arriba. Y nos va a caer arriba slime a todos. ¿Listo? ¡Hola, Juan! Hola. ¿Cómo estás? Bien. Yo también vine. ¿Qué? Yo también vine. Ah, yo también vine. Ok, chicos. En simplemente dos minutos va a empezar el show de slime. Vamos. Ok, amigos. Está por empezar el show de slime. Va a ser épico. Va a ser épico. Va a ser muy épico. Miren la cantidad de gente que hay. Para la gente que nunca puede hacer bañar en slime en un Hill Choice Award, es un momento. Este va a estar mi tercer baño en slime en mi vida. ¿Cómo? A Fede. A mi banda. ¿Yo me parezco a Fede? Sí. Todo el mundo me dice eso. Gracias mucho. Gracias mucho. Pero no soy yo. 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. ¡Woooh! 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 Wow, como estuvo chicos, muy buena no? Vamos a meternos a fondo de bikini va? Vamos a ver a ver a ver a ver a ver Mira, si es cool de anillo de sol y da la siguiente agua Ahí tengo la casa de Patricio Freta, la casa de Calamardo y la casa de Bo Esponja Del Blimp, gané este anillo Chicos, no voy a filmar más nada adentro del parque de Bo Esponja Que es este, el del slime Porque en mi video anterior yo filmé todo Acá si no lo dejo es este, después voy a ir a verlo si quieren ver que hay adentro del parque Es un parque más bien para niños, así que vayan a verlo Vamos a grabar con la GoPro en los toboganes grandes Esto va a estar muy interesante Max, espérame Sí, espérame el carajo Hola, Piku Hola Amigos, estamos subiendo a los primeros juegos Qué emoción, tenemos acá unas Buenas alfombras Si, ¿no? Sí, Piku, pasas Qué suerte, raspando Hay que hacer este Te ponen una plataforma y luego le pecan un montón y te bajan a hacer chingas Wow, miren, miren qué cool, miren qué cool Están cabrones, esto se pone acá Y van así acostados Todo eso que ven ahí Parecemos unos niños acá, eh Soy alto niño, pero sí porque tengo su baño Vale, chicos, chau Ya me dio culo, Fede No, no haces cagón Sí, soy cagón Hola, chicos, ahora es nuestro turno Todavía no traje la GoPro, pero en los siguientes juegos la traigo, ok Dale, bro Suerte Adiós Chicos, se abre la puerta de abajo y ¡Bum! Va a ser así ¡Chau, bro! Allá va, allá va, allá va Chicos, no aguanto más Voy a bajar a buscar la GoPro Y tirarme para que ustedes puedan ver lo que yo veo cuando me tiro Bueno, amigos, vamos a hacer más por este Que es el pegador Ay, madre, qué miedo Amigos, se me salió la GoPro de la cabeza, p*** madre Y no se iba a filmar nada Vamos a filmar con esta goma De a dos, con más Y a filmarlo todo con mi cabeza ¡Vamos! ¡Goles! ¡AHay algunos! ¡Goles! Cool! ¡Goles! ¡Golinken! ¡Fuests! Llegadas ¡Fuests! ¡C ster mal! ¡We social! Wow amigos, que bien que la estamos pasando Gracias al hotel del Nickelodeon por esta oportunidad de venir, grabar Está increíble Chicos, ahí vieron ya todas las tomas de la GoPro Filme en todos los toboganes que hay luz Porque hay unos que son todos cerrados y no se iba a ver nada Entonces filme los que había luz en los que eran abiertos ¿Cuál fue tu tobogán favorito? No me subieron todos porque no me dejaron No te dejaron porque es mucho Es una mosca Vino Bobo Esponja por el cumple de Carlitos Miren chicos, viene una seguidora que quiere saludar Hola Después cuando suba este video lo vas a ver, ¿va? Ahí te vas a ver en el video cuando lo suba Ok, adiós Chau Yo estoy en la casa de Bobo Esponja Dijo, yo estoy en la casa de Bobo Esponja Por si quiere grabar en mi casa O sea, está en la suite Es una niña VIP Chicos, recuerdan en el video anterior que dije que estaba en un restaurante Estaba muy cool el techo Bueno, estamos en este ahora comiendo Este es el techo del restaurante Impresionante, ¿no? ¿Se acuerdan de César que estuvo la vez pasada en el video? ¿Cómo está César? Muy bien, muy bien Pero bueno, acá estamos de vuelta Pasando ya increíble Chicos, vamos en camino al tobogán de allá arriba O sea, eso es de ahí Para tomarle la foto de portada a Yankee La foto que ustedes vieron de portada que es esa Esa foto se la tomé a Yankee ahí Secreto de YouTuber, ¿no? Sí, sí, sí Ahora les muestro el proceso Ya estamos en la cima Yankee viene muerto Son como cuatro pisos Lo siento, bro Me llené demasiado Es que recién comimos lo que pasa Miren la vista hermosa que tenemos de acá arriba Está muy, pero muy buena What the fuck Se viene la lluvia, carajo Bueno, Yankee, vamos La foto Bueno, Yankee se va a posicionar ahí Bro, tienes que poner cara de emoción así Mirá, la cara de portada Ahí está, posicionate Y corto y tomo la foto Ya puedes tirarte, bro Te veo abajo, ¿ah? Suerte, pendejo ¿Puedes bajar todas mis cosas? ¿Eso? Sí, bro Te quiero Suerte Chao Qué linda la vida Estamos tomando la foto No, no, no Acabo de hackear al reptar Me subí arriba de él Si te vienen, no lo hagan A mí me dejaron Eso no lo puede hacer nadie O sea, literalmente Fede es de las únicas personas en el mundo Que lo puede hacer Bro, ¿te sientes orgulloso? Sí, muy orgulloso, bro No puede ser Estoy viendo un sueño, bro A ver, dame un puñito a la cámara ¿Un puñito? Un puñito, también es un segundo Las tortugas, no, ya está tuyo ¿Ahorita estaba peleando con las tortugas? Mentira, ¿en serio? No, no te creo Tiku, muéstrame No te creo, en serio Muéstrame, muéstrame Pelea, pelea No puedo creer lo que estoy viendo ¡Guau! ¡Dale Pipo ahí! ¡Bien! ¡Qué orgullo! Amigos, lamentablemente Hemos llegado al final Ya nos vamos para Ciudad de México Pero unas gracias enormes A Roger y a César Que gracias a ellos Pudimos entrar al parque La pasamos increíble Comimos Hicimos de todo Así que unas gracias, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Ahhh! ¡Aplausos! Sigan a Roger Ahí está su Instagram Y sigan a César también Los dos Instagrams Abajo en la descripción Síganlos Así venimos un fin de semana El próximo año para quedarnos Amigos, porfa Regálenme un like en este video Porque fue muy épico Fue muy bueno O sea, hicimos de todo Suscríbanse Y nos vemos mañana en el próximo video ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!